Hola mis hermosas, bienvenidas a mi canal. El día de hoy les voy a enseñar como me realicé este set de uñas que es una extensión de uñas en forma escultural con aplicación de gel en un color. Vas a ver que es muy sencillo pues te voy a enseñar como me realicé paso a paso. Espero que os sirva de mucho este video y que lo practiques. Así que vamos a ver. Listo chicas, aquí están mis dedos de salchicha. No se crean, lo que parece que como no traigo uñas, no sé si les pasa a ustedes que las manos se sienten súper extrañas y parecen como si fueran de un hombre o algo así. La verdad yo no me hallo sin uña de acrílico. Pero bueno, para comenzar con esto, voy a sanitizar toda mi área del trabajo para evitar alguna infección o algún hongo. Ahora con el empujador, comenzaré a empujar toda la cutícula y a quitar el perigio que es el hula muerta que se encuentra abajo de la misma. Ahora voy a retirar todo el brillo. Te recomiendo que sea con una lima de grano 150, que es muy ligera y nos va a servir mucho. Ya que estén todas mis uñas limadas, voy a sacudir el exceso de polvo y a limpiarlas. Yo las voy a realizar de forma escultural. Aquí tengo la forma y todas tienen una luneta que se tiene que despegar y poner en la parte de atrás y ahora sí para darle soporte. Voy a comenzar a pegar las pestañas y la aplicaré en todas mis uñas. Ya que estén colocadas, voy a utilizar lo que es una servitualla, poquito monómero, acrílico y mi pincel. Voy a comenzar siempre por orden, del dedo meñique hasta el dedo pulgar. Aquí estoy aplicando lo que es el primer. Voy a tomar mi perna de acrílico y la voy a aplicar en mi uni. Recuerda siempre dejar un milímetro de separación entre el acrílico y la cutícula. Aquí elegiré el tamaño que deseo y comenzaré a moldearla. Yo por lo regular, ya sea en tipo una escultura, hago mi encapsulado con una perla. Yo sé que muchos de ustedes igual están acostumbrados a hacerlo con tres y no hay ningún problema, también es correcto hacerlo. Aquí voy a adelantarme poquito, ya que va a ser el mismo procedimiento para todas las uñas. Ya que estén listas y secas, voy a metear la forma para la escultura con mucho cuidado. Ahora es momento de limar. Aquí sí vamos a necesitar una lima de grano más grueso, que te recomiendo que sea una 100, y al igual una lima spongy para eliminar todas las rayaduras que haya dejado la lima anterior. Voy a comenzar el limado por orden, que son laterales, frente y toda la superficie. Ya que estén listas todas las uñas, voy a sacudir y nuevamente voy a limpiar. Así es la manera básica de realizar extensión de uña de forma escultural con acrílico. Ahora es momento de aplicar el color. Yo lo haré con gel semipermanente. Este es el color que yo elegí. La verdad nada que verá como ustedes lo miran en la pantalla. Voy a apagar la luz, a ver si se ve un poquito más. Y este es el color verdadero. Es un neón, de mis colores favoritos. Todo este año estaba desesperada porque ya llegara marzo, para poder usar los colores de primavera-verano. Bueno y aquí lo estoy aplicando como normalmente pintamos nuestras uñas. Yo aplicaré las capas y recuerda que entre capa y capa tienes que meterlas a la lámpara. Ahora aplicaré el ceguador final. Meteré a curar a la lámpara. Y ya que hayan secado, voy a limpiar todo el exceso viscoso con una gasita y limpiador. Por último y como siempre les recomiendo, apliquen el aceite de cutícula para hidratarlas. Y así es como quedan mis uñas con luz y ahora sin luz. Ya se ve mucho más intenso el color. Espero les haya servido de mucho y de verdad les haya gustado este video. Recuerda suscribirte y regalarme un like. Nos vemos en el próximo video. Bye. Y ya vamos a ver el siguiente video y regalarme... Díganme en los comentarios que te gustaría que te enseñara... Y nos vemos en el próximo video. Bye. Salud. Bye. 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 Gracias por ver el video.